Para los que sois seguidores de este canal, ya me conocéis. Para los que no, me presento. Mi nombre es Fernando Pena, soy psicólogo y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, una de las asociaciones de psicólogos más importantes de España. Dentro de nuestra web, aepsis.com, tenemos un conjunto de cursos online centrados en la psicología en su ámbito clínico, que están abiertos a que los puedan realizar personas de todo el mundo. Y en este vídeo quiero regalarte uno de esos cursos. La condición que pueda ser considerado por nosotros un influencer. Serás considerado un influencer si tienes por lo menos mil amigos o mil seguidores en alguna de tus redes sociales. Y si fuese así, estás de suerte porque sin sorteos te regalamos uno de los cursos que tenemos. El que tú elijas, echa un vistazo a nuestra página web y simplemente dinos Soy influencer, tengo más de mil seguidores en esta red social. Necesitaremos que nos envíes una captura de pantalla o una foto de esa red social para verificar que tienes mil seguidores, por lo menos. Y luego elegir cualquiera de estos cursos. Gratis, para ti, sin sorteos. Simplemente pídenoslo y para ti. En la página web de Aepsis, aepsis.com, puedes elegir entre estos cursos. El curso de Experto en Inteligencia Emocional. El curso de Historiales Clínicos en una Consulta de Psicología. El curso de Tratamiento de la Ejaculación Precoz. Curso sobre Vaginismo. Tratamiento de Fobias. La Mediación en los Conflictos con Adolescentes. Tratamiento del Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Tratamiento del Trastorno de Ansiedad Generalizada. Tratamiento de la Ludopatía. Terapia de Pareja. Tratamiento de la Depresión. Tratamiento de la Fobia Social. Tratamiento de la Autoestima. Tratamiento de Trastornos de Pánico con Agorafobia. Tratamiento del Trastorno de Ansiedad por Enfermedad. Y curso de Duelo. Si alguno de ellos te gusta, si tienes más de mil amigos o seguidores en alguna de tus redes sociales, simplemente escríbenos a info.aepsis.com, dinos el curso que quieres para ti gratis, envíanos una fotografía o captura de pantalla de esa red social y lo único que te vamos a pedir a cambio de este curso gratuito es que en esa red social pongas un mensaje o una fotografía de estoy haciendo este curso y al finalizar el curso, una vez ya lo tengas, una vez tengas tu diploma, que pongas otro mensaje o otra fotografía en donde, si lo consideras oportuno, lo recomiendes. Simplemente te pedimos esas dos cosas y de manera gratuita pasarás a ser uno de los influencers de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Espero tus mensajes. Asociación Española de Psicología Sanitaria